En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final color azúcar, la volvió a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y a Diego, en el cielo lo podemos ver Con don Diego y con la tonta, alentándolo a Leonel Y las palmas arriba, porque juega la Argentina Pinky, DJ Pipo En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final color azúcar, la volvió a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo lo podemos ver Con don Diego y con la tonta, alentándolo a Leonel